Música 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 ¿Qué nos ha dicho usted? Incluido o preocupado. ¿Preocupado también? Sí, sí, por supuesto. O sea, hoy se nos ha dado aquí un repaso sin parecidos. O sea, creo que no hemos salido de chingados en el partido y no nos hemos encontrado en el partido en ningún momento, ¿no? Y eso, desde luego, pues prepara muy preocupante. Pues ahí nos está preocupando. Solo nos cabe decir que hemos tenido un muy mal partido. Bueno, inesperado, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé qué pasa que cada vez que nos venimos arriba, luego nos venimos abajo. Y eso es muy preocupante porque eso genera una serie de dientes de sierra que hace que, bueno, los equipos no sean, no sean, no mantengan una tónica. Lo que te hace estar ahí. Nosotros, pues, por desgracia, pues ahí estamos. De repente nos ponemos optimistas, nos vamos para arriba, estamos tranquilos, nos relajamos, luego nos viene el palo, luego una final. Y preocupado porque las finales no siempre se ganan. Y es que no hemos ganado ya las pocas. Y no siempre se ganan. La semana que viene con un partido muy contratado, con un partido que recibimos a la Alba Cete, el Santo del Caballo. Bueno, ya habrá que olvidarnos de este partido y pensar en eso. Pero desde luego, sí, me lo felicita. Sé que la adversa le hemos salido de la. Y hoy he pasado al vestuario, pues, a dar ánimo al míster, porque yo creo que era el míster que se lo merecía. Y en cualquier caso, el míster le estaba echando una buena reprimenda, algo que entiendo. Me ha dado porque el torredor no sé qué ha visto hoy. Si el torredor hiciese este tipo de partidos, estaría mucho más abajo. Y el torredor al principio del partido, pues, sacaba 10 puntos a la competencia. Y eso es por algo. Ahora, la imagen nada es triste. Porque, si es cierto que el estado del campo no se había hecho trabajar otra forma de jugar, una vez que uno se adapta al tener un juego, que jugar bien, como hicimos la semana pasada, y ganar el partido. Dejarlo con lo que entrenamos y con lo que sabemos. Pero, bueno, la actitud no ha sido buena. No ha sido buena, la toma de decisión no ha sido buena. La segunda jugada no la cogíamos. El equipo no estaba bien en el campo y, lógicamente, aparentaba que no había actitud. Y eso sí molesta mucho, porque ganar te puede ganar. Con que se te puede ganar, porque es una buena plantilla. Si con que se juegues así toda la semana, no estaría en la situación en la que está. Con la verdad, las plantillas son muy parejas y... Y te puede ganar cualquier equipo, pero la imagen tiene que ser mejor que la que hemos dado hoy. Si alguno de mis jugadores tenía nervios hoy, es que no está preparado para ser futbolista. Porque nuestra situación es para intentar mejorar y mirar para arriba, no para abajo. Yo entiendo que tuviese más nervios algún jugador del confenso, porque las dinámicas a veces no te dejan jugar bien. Pero yo no entiendo que un jugador de mi equipo en segunda división B, teniendo nervios en la posición en la que estamos, en la décimo primera, a la primera división llegan los mejores jugadores. No tengo ninguna duda. Y nervios no me valdrían. El presidente entiende que la responsabilidad está repartida. Entonces, cuando ha entrado al vestuario, pues ha visto que yo estaba al cabreado. Les he dicho una serie de cosas que creo que había que decirlas, pero al vestuario. No soy un entrenador que haga el payaso en el banquillo o fuera, que también se lleva. Pero yo no pienso ser. No es un objetivo que tengo planteado. El entrenador tiene que trabajar dentro del vestuario, en los entrenamientos. Y al terminar el partido hoy, pues sí, les he dicho unas cuantas cosas que espero las hayan escuchado. Y la intención es exactamente la misma. Cualquier jugador que yo haya tenido, en cualquiera de los equipos que he entrenado, o de los que están ahora, te podría decir que no he planteado nunca un partido diferente fuera de casa. Las propuestas la misma, la intención la misma, y mi equipo hoy no demuestra que sea la misma. Así que la imagen que demuestra el equipo es la que te llevas un poco del entrenador. Así que, el entrenador del toleo y mi equipo, pues nos da una imagen muy triste. Por muchas razones. Primero, por no cultivar a alguien que está haciendo bien en la liga. Luego, por la ansiedad que nosotros teníamos de nadar en casa y enlazar dos victorias seguidas. Pero bueno, yo creo que el equipo lo ha mantenido muy bien. Hemos tenido pases en el partido que podríamos haberlo hecho mejor. Pero bueno, pues hemos puesto por delante, hemos mantenido bien el resultado. Después lo hemos ampliado. Y bueno, yo me ha gustado el trabajo del equipo. La idea de que veamos para el partido era un poco lo que pensábamos. Que veamos que era un partido por 60 minutos, podíamos resolverlo y después que veamos a encontrar una facilidad más. Y se ha dado el partido. Bueno, en serio, cada vez nos vamos acercando un poco más a lo que queremos. Ya el equipo presiona, va a probar, cuando tiene eso, siempre lo he tenido. Vicente a la hora de jugar. Hoy además hemos hecho goles. En fin, estamos contentos. Estamos mejorando algunos aspectos. En la última hora, aunque no tenía importancia de cada marcador, sí que también era interesante tener la portería a cero para seguir un poco, en fin, la confianza, esas cosas. Pero bueno, al final lo que importaba eran los tres puntos, porque la situación en la otra vez también es evidente que es lo importante. Nosotros habíamos visto poderos, habíamos visto un poco el equipo incómodo, que es capaz de jugar a veces y otras veces se busca el juego directo de arriba. La risa no baja bien, las segundas líneas llegan con claridad. Hemos tapado muy bien, hemos metido además dos jugadores, Bocasabella y Javi, para tapar eso. Nos ha ido muy bien, y luego con marcador a favor, pues ya hemos tenido un poco más conexión al final, y bien, hemos aguantado bien el empuje del Toledo, que es un equipo incómodo. Es un jugador que ya el otro día lo metimos ahí, nos da cosas, todavía seguramente nos falta un poquito meterlo en la dinámica del equipo, pero es un jugador poderoso físicamente, y que la presencia hay, lo es contundente en los momentos, no ha jugado en el balón, quiere decir que nos aporta muchas cosas. ¿Cuándo se ha metido? La verdad es que lo pensábamos así. Pensábamos que, ya digo, los primeros 60 minutos iban a ser de mucho trabajo, trabajar sobre segundas jugadas, y nos poníamos por delante, luego teníamos que darle tranquilidad al juego, teniendo la posición, cubillos, eso, eso, y nos ha dado ese trámetro que queríamos para el partido. Después de ganar el Reganés, ha habido algunos jugadores que no han jugado, cuando tal, pero, en fin, teníamos una idea para el partido, y teníamos que jugarlo de esa forma, yo creo, que ha salido bien. Yo estoy muy contento del trabajo de todo, la verdad que, algunas veces hemos tenido más o menos acierto, pero el trabajo es. Y luego, el equipo tiene capacidad de aprender, es decir, cometemos algunos errores, pero esos errores que son normales en el fútbol, si aprendes, si para los siguientes partidos te sirven, pues bueno, bienvenidos sean. Así que, es verdad que como no han tenido al final un partido con tranquilidad, nos acabamos el campo de ellos, en fin, todo bien.